Los seguidores del expresidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, estallaron a gritos de resistencia. El viernes se venció el plazo para que el exmandatario se entregara a la justicia para cumplir su condena de más de 12 años de cárcel, por recibir un apartamento ofrecido por una constructora para obtener contratos en Petrobras. Lula se encuentra dentro del sindicato de metalúrgicos en la región industrial de Sao Paulo. A las afueras, varios miles de manifestantes velan por su líder y están decididos a protegerlo de cualquier tentativa de arresto. Él fue un hombre que dio vuelta al trabajador brasileño, entonces para mí él es el amigo. Estoy aquí por eso porque creo que el amigo merece que nos esforcemos y que nos quedemos aquí mientras se pueda tener garra firme, fuerte. Los abogados de Lula negocian una salida cortada de la crisis, luego de que el exmandatario ignorase el plazo de 24 horas que le había ofrecido el juez Sergio Moro para entregarse en Curitiba. La defensa del exmandatario presentó un nuevo recurso ante la Corte Suprema para anular la orden de prisión argumentando que el tribunal de segunda instancia, que lo condenó por corrupción y lavado de dinero, no había deliberado sobre ciertas objeciones presentadas a su fallo. El sábado, cuando la difunta esposa de Lula, Marisa Leticia, hubiese cumplido 68 años, se celebrará una misa en su memoria, informaron fuentes del Partido de los Trabajadores. Según medios brasileños, Lula, favorito en los sondeos para las elecciones de octubre, podría entregarse después de esa ceremonia, aunque también podría tratar de resistir en el lugar durante todo el fin de semana.